Me atrevo a decir que es lo que sientes, que piensas en mi, como yo en ti Tengo todo eso que tu quieres, no te negues mas, vas a disfrutar Y si nos escapamos y descontrolamos, todas esas ganas que por dentro llevamos Y si nos escapamos, con sudor brindamos, tendremos la noche que jamas olvidamos Y si nos escapamos, a un lugar lejano, que nadie se entere lo rico que la pasamos Apaga tu teléfono y que no jodele nada, dile a tus amigas que hoy es noche de verano No te quiero pa' mi, solita pa' mi, ay mami no hay excusas, no te vas a arrepentir Mirar tus bellos ojos, yo te quiero seducir, cuando acabe todo nos vamos pa' mi de ir Quiero ser, ese hombre que no olvides mujer, y que en medio de tus piernas yo te vea enloquecer Yo quiero ser, ese hombre que no olvides mujer, y que en medio de tus piernas yo te vea enloquecer Y si nos escapamos y descontrolamos, todas esas ganas que por dentro llevamos Y si nos escapamos, con sudor brindamos, tendremos la noche que jamas olvidamos Y si nos escapamos, y si nos escapamos Y si nos escapamos Aquí en mi casa o en tu habitación, el carro en el yate o este en el sillón Quiero tenerte encima de mi, no aguanto las ganas, ven dime que si Que solo una noche, basta pa' los dos, y si quedan ganas, repitámoslo No hay compromisos aquí entre tú y yo, amor no confunda sexo y corazón Quiero ser, ese hombre que no olvides mujer, y que en medio de tus piernas yo te vea enloquecer Yo quiero ser, ese hombre que no olvides mujer, y que en medio de tus piernas yo te vea enloquecer Y si nos escapamos, y descontrolamos, todas esas ganas que por dentro llevamos Y si nos escapamos, con sudor brindamos, tendremos la noche que jamas olvidamos Se me olvidó como se dice el no, no hay word, yeah R de Venezuela en la casa, el investizo, no es music, no es jefe Recuerda tu moneta, que nos escapamos